Bueno, aquí lo pasamos, ¿no? Este es un medio de la necesito, voy a dejarle una prueba de sonido ahí para que miren. ¿Dónde? ¿La pita negra? Pero ahí no se miren, aquí andan muchas. Ahí andan a cazándalas. Esperate, esperate. Cortala. Ya, ya. Levantala de tu cuerpo. Duro, 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 levantala. Como hombre. Ven, ven, ven que salgan todas. Aquí ven, ven. Aquí ven, allá, allá. Levantala todas aquí. Para esta le vamos a ver aquí. Ahí trabaja, en la esquina. A veces se ponen a la izquierda. No, del otro lado. ¿De aquí? Aquí vea, esta esquina. Sobra todo ese hierro, ahí atrás. Ahí está. 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 Ahora hay que dejarla bien amarrada. Hay que dejarla bien amarrada. Porque como... Aquí vamos a echar la pesca que derremos allá. Ahí está. No, pero... Ahí no está. Ahora, ahora amarró la pesca que derremos allá. Aquí lo van a brincar, pues. No sé, es que la que derremos allá la manera de tirar de aquí. Pero ahorita la vamos a levantar para ver si ya dejamos un poquito. No, no, no. Ahí trabaja también. Ahí trabaja. Para la pesca que hubo un plato aquí. Aquí está para aquí, eh. Aquí está para aquí. Aquí está para aquí, eh. Aquí vamos a ver cómo trabajan aquí. Aquí la tinta. Aquí vamos a ver cómo trabajan. Aquí está. Grande maniobras de... Para poder trabajar a una tinta. No, pero allá andan mira. En este país está. Aquí está. Esta maniobrada es nueva para nosotros. Hombre que mejor comer muchos panes. O sea que vivos va a echar aquí. Lo que agarremos ya lo vamos a echar aquí. Pero ahora vamos a ver si esto va a agarrar. Ya lo habian levantado en la mañana. Y habrá agarrado o no? Vamos a ver. Yo ya que le decía, echar un poco que está ahí. Levantala que botezco la cosa. A ver ahí van a ver cuando vayan. Ahí se miran que andan una. Ahí van a brincando ya. Calones. Mira como quieren brincar. Se brincan bien. Maldita va. Levantalas ahí para que se miren. Levantalas ahí. Y allá me imagínate. Ahí estaba. Y allá están bien atrapadas. Pobrecitas ya como se van ya. Se brincan. Así como está allá no brincan pero. Ya. No. Así que vamos a seguir bien en el otro. Levante allá. A ver cuántas caen allá. Ahorita vamos a levantar ya las redes. Ah. Mira. Lo tengo que agachar el señor buteta. Allá mandamos a que Coan para que le levante la otra punta. Allá está el señor coaginay. Está bien ya listo para. Dele. Digo. Para levantarlo. Hasta allá dele. Dele. Dele que tiene que ir trapecista. Ahí le va a rebajar los panos. hay cuatro de las cuatro puntas que amarramos las van a levantar al mismo tiempo todos para que sube la pista al mismo tiempo porque si me la jala voy esto va a jalar y si no me va a jalar a mi no se levanta ahí está mira el señor randa allá mira hasta para allá aquí que vaya que el chele que el chele sabe ahí anda la mancha que a veces mira como que es una mancha equinoga y por ahí fiesta también así que al mismo tiempo se va a levantar la red la que tiramos y vamos ya mirate mirate ahí están los dos checos hay están los dos quecos ahí están los quecos ahí están los quecos ya van ya van ¡Vamos! 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 ¡Vale! ¡Vale, dale! ¡Vale! ¡Vale papá! ¡Levanta pues pues que hay! ¡Vale papá! es que esta trabada la nasa no me puedo traer fuerza no me puedo traer fuerza no me puedo traer fuerza anda nadando tirate ahi esta levantando ya anda anda y la vas a trabar la llave no me falta no esta trabada es que esta trabada no hombre dale que esta trabada fuerza hacele cuando anda tirate esta andada si te mares si pues ya hay que ir y levantarlas pasarlas amarrala ahi si amarrala si amarrala si amarrala amarrala a por el siguiente no la coge 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 mirate asi que ya se levanto de las cuatro puntas que pasa si amarras س lo que se mueve tambien cuando seEsa dice la otra cama que de las camadas aqui tiene que quedar uno Llévate la otra cámara a vos Allá va a ir la otra lancha grabando también para que Allá van a ir la lancha porque tiene que levantar y ya la van a ir la y ya la van a ir y ya la van a ir ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué es el de los últimos mohicanos? ¿Cómo brinca? ¿Y la otra cámara? ¿Qué es el de los últimos mohicanos? ¡Gracias! 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 Mira a ver Como se mira ahí, es la otra cámara No casi no Ahí va a agarrar señor Paina Voy a parar ahí Acérquenla para allá Acérquenla Con los hodos y con los hodos No pueden pasar Cérquenla Acérquenla Cérquenla No pueden pasar No pueden pasar No pueden pasar No pueden pasar ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 ¿Cuántas vacas? ¿Cuántas vacas? Hace la montaña Ahí se los van a caer Ok, va vivo ahí Puro Esto es peca señores Esto es peca ¿Cuántas vacas les sacamos? Hay varias Hay varias 15 pescales Llévalo ¿Te paseas rápido? No las tiré aquí De arriba, solo ponela ahí ¿Cuántas vacas? Lléne, lléne, lléne Lléne, lléne ¡Papela, señorrana! Acá es la pintalada de BP A ver, ¿de dónde? Sí ¡Papela, espérame! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Cúntala! ¡Venga! ¡Venga! ¿Venga, dame, dame? ¡Esta es pesca, pepeca! Miren, ve que cantidad de pesca ¡Qué cantidad de pesca! Aquí le vamos a tirar No se agarra la mano ¡Que fuera! ¡Ey! Aquí le vamos a tirar Aquí le vamos a tirar Aquí le vamos a tirar Ahí, ahí, ahí María ¡Qué cantidad de pesca, señores! Le pegamos el tiro El tiro de Pablito El de Pedrito Sí, viva Las copas A esa vez es lo más grande Este 3, esta compra muerta Y la compra mañana a las 6 de la mañana Para que estén frescas Para que estén frescas, mañana ¡Echala, hombre! ¡Echala, hombre! ¿Qué más te da esa pesca? Ahí están los Sí ¿Verdad? ¿Verdad? Sí Sí ¿Verdad? Sí ¡Es pesca! ¡Verdad! ¡Pero que estén frescas! ¡Pero que estén frescas! ¡Ey! ¡Qué más de otra de esta! ¡Jajajajaja! ¡Vota el foco! ¡Vota la cuesta! ¡Vota el foco! ¡Vota el foco! ¡Vota el foco! ¡Vota el foco! esto es pesca de que pesca señores? que pesca de pesca? este video tiene que ser viral señores? este video tiene que ser viral señores? este video tiene que ser viral señores? este video tiene que ser viral pesca de pesca? pescando una infinidad de pesca nunca antes vinto para que vean como hay pesca aqui en el Salvador y en el lago de Chile se va agarrar se va agarrar le pegamos a la frente si nadie le ha probado ya no 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 pero aqui en esta sola esta sola tirale, tirale la agua ah pues ya dale 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 pesca de los otros que pesca? que pesca? que pesca? tambien una y adios mi suave pero mira es uno por aqui y uno por estos hoyitos es uno por este de mas allá que pesca? hay una ballena para como por que vean que en el enganmar se le pega calme señor Buteta aqui señor Buteta es un bocote aqui señor Buteta es un bocote mirabe un bocote para que lo muestre muestrelo en la camareño Buteta muestrelo en la camareño Buteta esta bonito mira la panza que tiene de tanto comer es un bocote pesca igual que la mía como son cardívoros asi tiene la panza ahorita que el kaybil keko de 38 y esto se llama la lancha o hay que se vayan que se vayan que se vayan que se vayan que este gordito para comerlo que ya que este cuito como que es el barco ya casi ya se vayan esto es el barco ya lo vemo pero nos acaba saca saca este dueño rana pues era bonito que le vean el doño a la bolada y mañana ya namos ni uno que se le trabara que el caja hay cama rara ¿es buena pesca o media? rana todas es buena pesca o media pesca no bueno terminamos señores, sacamos unas varias cubetadas o barriladas bueno ahorita pues lo bonito va a ser, así que a contar de uno en uno vamos ahorita que este vídeo sea terminado señores, pero que pesca señores pesca, que exagera nos vamos a ir por donde nos venimos, por aquí, echemos la red de una, echemos la un sol si es posible